Hoy está como invitado Francisco Sánchez Conde, que dentro de su haber es filósofo y teólogo y además escribió un libro que se llama Sinacapan y Malintzin. Tú naciste en San Miguel Canoa. Así es. Y de ahí te fuiste a vivir a San Miguel Sinacapan. Pasé por algunos otros pueblos, pero paré ahí en San Miguel hasta la fecha. Y el libro es la charla, el encuentro, la conversación entre el padre y el hijo, entre tu padre y yo. Sí, así es. Este diálogo con mi padre es el resultado de un reencuentro. Un reencuentro que tiene que ver con dos aspectos, dos momentos, dos etapas. Primero porque de muy pequeño, con el anhelo de que yo me formara, pues intelectualmente, que no sufriera como él sufrió, me traen a la ciudad de Puebla a estudiar. Desde la primaria, desde el cuarto año, era yo un niño. Entonces ahí se da un distanciamiento geográfico, digamos, exactamente del relo a la comunidad, a la ciudad, perdón. Y después, al correr de los años, me formo académicamente, soy sacerdote, ejerzo varios años del ministerio, y viene el otro rompimiento, otro distanciamiento más brutal. Porque dejar el sacerdocio para una familia, la familia creo que siente perder un estatus. Tener a un hijo cura, pues para los padres siempre representa algo que no es común entre la población. Y estatus en todo sentido. En todo sentido. La vivencia de alguien que es extraído físicamente de su comunidad para ser insertado en una sociedad que no era la suya, que se va adaptando y va evolucionando hasta consagrarse a Dios. Es un tema harto delicado. En esta sociedad, en una sociedad como esta, que es una sociedad que desprecia a los que vienen de fuera, a los que no hablan español, a los que vienen del campo, o sea, los sacerdotes triunfantes acá, y lo podemos ver todavía hoy, tienen más éxito que los sacerdotes que se dedican a ver por los demás en sus mismas condiciones. Esto es un asunto bien fuerte, ¿no? Sí, así es. Y precisamente es un aspecto de los que el libro Abort, ante la pregunta, este, hijo, ¿por qué dejaste el sacerdocio? Ahora que podemos dialogarlo, porque imagínense, en un principio era un tabú, que yo le dije a mi padre, ¿cuántos años estuviste como sacerdote? Ah, o sí, como 13, 14. Sí. Dice mi padre, ahora que ya podemos dialogarlo, a distancia, cuéntanos, ¿cómo fue tu vida como sacerdote? Digo, ¿por qué lo dejaste? Digo, ¿por qué te encariñaste con un pueblo concreto, que es a Miguel Sinacapa? Tú que has estado dentro y fuera, este, no hay autocrítica entre los sacerdotes sobre su desentendio, ¿verdad? Para nada, y, bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que no estuve adentro y estoy afuera, yo siento que sigo estando, sigo estando, ¿qué dejé? El ejercicio del ministerio. Ah, pero sí, escucho la labor, la celebración de sacramentos. De lo demás, precisamente, dejé el ministerio para caminar más libremente al lado del pueblo, sin ambigüedades al lado del pueblo. El sentarme con ellos en el mismo terreno donde están trabajando y platicar de las cosas me dio una oportunidad maravillosa de conocer su calvario, cosa que si yo hubiera estado encerrado en la iglesia nunca me hubiera dado cuenta, ¿sí? Y es donde aprendes a que los pobres son quienes te evangelizan, no tú a ellos. ¿Es al revés? Sí, es al revés. El lugar privilegiado para encontrarse con Dios son los pobres. Por eso un teólogo, John Sobrino, dice un latinajo, extra pauperes non lasalus, fuera de los pobres no hay salvación. La economía de un sacerdote en funciones, me imagino que tendrá que ser muy austera por razones obvias. Tendría que ser muy austera. El evangelio, los documentos del Vaticano, tienen que vivirse sin ostentaciones, pero es muy visible el anhelo de acumular, de acumular, y eso es la mayoría. Pero con todas tus actividades y que, bueno, para poder funcionar y ser libre, de retiras de los ministerios, y todas estas cuestiones, ¿no has tenido amenazas con los grupos de poder? Bueno, las amenazas eran precisamente cuando ejercías ministerio. ¿Es donde yo...? ¿Pero no te servía de protección en ser sacerdote? No, a mí, y ahí hago constar en el libro, cuando fui con uno de ellos que prestaba a 25 por ciento mensual de intereses, y con las escrituras del predio en sus manos, y habiendo pagado la deuda, pues, no se le devolvió las escrituras, le digo, oiga, usted tiene que devolver las escrituras, porque tanto el capital como los intereses han sido pagados. Dice, fíjese padre, es que las escrituras las hipotequé, pero ahora, ¿con qué autoridad y poder a lo que no es suyo? Digo, esto es de justicia. Dice, ¿pero por qué se está metiendo usted en un terreno? En el hidrojo. Y éramos amigos, solo que la amistad era antes de ser el sacerdote, pero aquí ya era claro que mi posición era otra. Entonces dice, ¿sabe qué? No se metan estas cuestiones. Usted haga sus misas, rese. Ahora sí que con todo respeto y en nombre de la amistad, si en un mes no se devuelven esas escrituras, suspenderé las misas en la iglesia, las celebraré aquí frente a su casa, hasta que las escrituras siguen a su legítimo dueño. Y ahí expreso la frase, la verdad sí sentí miedo, sí sentí miedo, era una amenaza sutil, hubo otras más explícitas. Y pues curiosamente ahora pues no he recibido, yo creo que el mismo... Pero en esa zona han desaparecido muchas personas. Han asesinado a líderes de organizaciones sociales. Han asesinado a líderes defensores de la tierra. De la tierra, los que están contra la hidroeléctrica. Es una zona peligrosa para ser un líder social. Sí. La zona de Cuenzala de sus alrededores, históricamente, en los últimos 50 años, es una zona peligrosa. Es una zona peligrosa, es una zona peligrosa, porque... Pues es mover el estatus de algunas gentes, es cuestionar la relación patrón-trabajador, es cuestionar la explotación, los bajos salarios. ¿Qué pasa cuando los sacerdotes están tan metidos en el ministerio, alejado de este tipo de cosas, el efecto que hay en sus vidas? ¿Para dónde está el servicio, con la acción, pues? Bueno, una acción que tiene que venir de una autodonación. A Dios y a la comunidad. A Dios no lo ves en ningún lado. A Dios lo ves en el próximo. Sí, de ahí no te donas, no te entregas. Pues estarás pensando en otras cosas y experimentando una soledad que no debiera de existir. Lo otro, creo que hay una deficiencia desde el seminario en la formación. Nunca te descubren un panorama, el panorama tan rico que representa estar en un pueblo indígena. O no indígena, pero finalmente un pueblo. En donde hay otra manera de ver el mundo, de vivir el mundo, hay otra manera de relacionarse, usos y costumbres. Entonces, una cosa importante que no se descubre es cómo es la espiritualidad indígena. Entonces llega uno cuestionando sus prácticas espirituales cuando es una riqueza. Una de las expresiones más bellas de la espiritualidad y que no es entendido por la propia iglesia es la danza. Vivir la danza es comunicarse con los divinos. Es una manera de... Es una manera de... Sí, y eso no lo han entendido. No. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este libro está a la venta en las librerías del agua. ¿Era para mucho? ¿Era para mucho? No, no hablamos de... Bueno, trae varias narraciones de hechos ocurridos tanto en el pueblo de Canoa como en la zona de la jurisdicción de Chinacapa, mejor dicho, y en el que cuando intercambiamos aspectos de la cultura de ambos pueblos, pues se salen a relucir, por ejemplo, bueno, la relación con los animales, la relación con el maíz, la relación con la montaña... ¿No hablas de los hechos que le dieron mala fama a Canoa? ¿Cómo se le dieron? Era un punto importante, sí. ¿Sólo que...? ¿Esta película hay? Exactamente. Cuando amablemente el agua me dice que me publica el libro y se encuentra, eso dicen, esto no lo podemos publicar. Porque la web tiene su historia oficial. La versión oficial. Y sería contradictorio. Entonces, espero completar con más testimonios... Con más testimonios ese hecho doloroso. Entonces, digamos, el punto es un hecho doloroso, un hecho, pues, penoso, que estigmatiza al pueblo. Sin embargo, sin dejar de hacer todo eso, se quedan a un lado otros actores. La iglesia y el Estado. El chivo expiatorio es un pueblo y un cura. Cuando la responsabilidad, y que es el punto, la responsabilidad es también de la iglesia y también del Estado. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amable. Y muchas gracias. A nuestro auditorio. Interesante. Gracias por ver el video